Comenzaron las tres semanas de práctica para Dantos y Chinandega, ahora con la nueva fecha de inicio para la final del Pomares 2024, que es el 20 de septiembre. La máquina de Arloja tendrá suficiente descanso luego de la gotadora serie versus Chontales. Muchos piensan que hay que ver picheo, yo soy de eso también, que tengo que ver picheo para estar bien, pero no hay excusa. Siento que no hay excusa. Si más descanso tenés, más ansioso, más con ganas vas a llegar al terreno de juego a jugar. Y creo que esa es la parte buena que uno se tiene que meter, que estamos bien descansados y que no hay ningún estrés ahí. Creo que la gente lo estaba cayendo encima porque estábamos en una posición muy baja. Al comienzo de temporada, que es normal, y a nosotros lo alegra que pase al comienzo de temporada y que no nos pase al final. Creo que esa fue la parte motivacional para salir adelante. Discutir, ¿verdad? Nosotros somos los jugadores, nuestro trabajo aquí en el terreno. Bueno, enfrío un poco la alegría, la fiesta nacional, pero bueno, ellos sabrán, ¿verdad? Las reglas y las cosas. Nosotros seguimos entrenando por lo menos hasta mañana viernes y la próxima semana regresamos lunes. Eso lo planearon los coaches. Hoy Gustavo nos dijo que íbamos a trabajar conforme el tiempo, que vamos a estar pausados para cuando empiece la final. Sí, la verdad, ellos tienen buenos bateadores, igual buenos lanzadores. La mayoría de ellos son selecciones, al igual que nosotros. La mayoría de ellos juegan profesionales y nosotros también. Entonces, creo que va a ser una buena serie final. Dantos y Tigres será una serie de pronósticos reservados. Los chinandeganos fueron la mejor ofensiva en la etapa regular y el tercer mejor picheo. Los Dantos se largan de tener un line-up temible y las tres semanas de espera valdrán la pena para esta gran serie. Desde que estamos en la semifinal sabemos que los equipos ya compiten duro. La final pasada, pues, gracias a Dios, se nos dio desde un inicio. Y creo que este año esperemos que sea buena, que sea mejor y en sí buscarla. Nosotros estamos buscando el bicampeonato desde qué tiempo. Ya llevamos cinco finales seguidas. No, bueno, a Chinandella lo enfrentamos hace, creo que, dos meses y medio, más o menos, casi tres meses. Cada equipo trabaja en sus ajustes. Sabemos que ellos cerraron fuerte la temporada, ¿verdad? Y la parte de los play-offs. Pero aquí no hay nada escrito. No te puedo dar un pronóstico. Ellos tienen buenos peloteros. Nosotros estamos trabajando, tenemos buenos peloteros también. Entonces, no podría decirte, o sea, sabemos que tienen un equipo que corre, un equipo joven, tocan la bola, quitan ron. O sea, sabemos que ellos batean, tienen buen picheo. Pero igual, si nosotros hacemos bien las cosas, no nos van a ganar. ¿Cómo te imaginas esa serie con Chinandella? Bueno, sabemos que es un gran equipo, tienen una gran afición también. He tenido la experiencia de jugar ahí. Igual, como te digo, ellos son un equipo que corren mucho. Nosotros tal vez no, pero nosotros bateamos. El picheo de nosotros, si hace el trabajo, pienso que vamos a estar encima de ellos. Los Dados jugarán el 20 de septiembre su quinta final de manera consecutiva. Buscarán el bicampeonato consecutivo y su quíntulo título en la nueva era de los Pomares. ¡Suscríbete al canal!